Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues hoy vamos a hablar qué es lo que pasa cuando estoy pidiendo yo como ciudadano residente legal a uno de mis hijos, que sea este aquí en los Estados Unidos o fuera, pero está a punto de cumplir 21 años. Si al momento de cumplir 21 años mi hijo todavía no se aprueba la ley 130, entonces tenemos un problema porque dependiendo quién lo está pidiendo, el residente o el ciudadano, pues lo van a mandar a la lista de espera para que haya una visa disponible y dependiendo del país, pues ya sabemos que va a tardar varios años. Sin embargo, si E630 es aprobada antes de que cumpla los 21 años, la edad se congela, lo que significa es que puede continuar con su proceso. Si está aquí y tiene sus 21 años, bueno, tendría que hacerse un perdón para hacer el proceso consular, llega a su país a la entrevista en el consulado de los Estados Unidos. Pero si el hijo o la hija están en su país de origen y es aprobada antes de los 21 años, entonces lo único ya que tendría que hacer sería la entrevista ya en, por ejemplo, en México, pues nos tocaría ir a Ciudad Juárez. Entonces es muy importante que chequen esta situación, que los padres o las madres ciudadanas estén pidiendo a sus hijos como residentes legales y ya posteriormente, pues terminar el proceso a través de la entrevista. Es muy importante que este tipo de temas los hablen con un abogado que tenga experiencia, que usted le tenga confianza, para que tenga mejor y mayor información al respecto. Hasta aquí nuestro comentario de esta semana. Muchísimas gracias.